¿Hay algo imperdonable? ¿Hay alguna cosa que no se pueda perdonar? Cuando hago esta pregunta a adolescentes, normalmente la gran mayoría, sabéis que responde, que sí, que hay cosas que no se pueden perdonar. Que hay cosas imperdonables. Que yo sepa en el Evangelio, Jesús solo habla de una cosa imperdonable y es el pecado contra el Espíritu Santo. Tengo que decir que no sabemos muy bien exactamente en qué consiste este pecado. Hay varias interpretaciones. Algunos dicen que es la apostasía, otros dicen que es, por el contexto en el que Jesús dice esto, decir que las obras de Dios, interpretar las obras de Dios como obras del mal. Pero mirad, el Señor nos hace una fuerte llamada, muy fuerte, hoy para decirnos que no hay nada imperdonable. Fijaros, hemos escuchado en el Evangelio esta situación que le presenta Pedro a Jesús. a los hombres nos encanta sacar cuentas, hacer cálculos, buscar seguridades, tener las cosas bien claras. A algunos, a otros nos gusta ir así un poco... Pero generalmente nos da seguridad. Oye, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Dime, mira, esto, esto y esto, punto. Yo ya me organizaré como quiera, ¿no? Nos gusta mucho eso. A ver, Señor, dime, ¿dónde está el límite? Y yo lo cumpliré, ¿eh? Y arreglado, ¿no? Cuando vivimos la fe en nuestra relación con Dios de esta manera, nos queremos eso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Hasta siete veces? El siete es para los hebreos el día de la perfección, son los días de la creación, son los siete espíritus de Dios, está constantemente la Pascua, ¿no? Que son siete semanas, etcétera, etcétera, hasta el Pentecostés. Dice, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Mirad, este criado que hemos escuchado, su deuda es de diez mil talentos. La Biblia de la Conferencia Episcopal, en la nota a pie de página, dice que la equivalencia de diez mil talentos son más o menos cien millones de denarios. Diez mil talentos son cien millones de denarios. Pero fijaros, es que la deuda de este hombre se ha convertido en algo mucho más grande, porque ya no es una deuda de dinero, sino que el rey dice, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer, sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. Ya no es una deuda de dinero. La deuda que tiene este hombre es su propia vida. Es su propia vida. Perder su propia vida y la de toda su familia, con todos sus bienes. Perderlo todo. La deuda que ha adquirido esta persona es la vida misma. Es que siempre nos fijamos en la equivalencia entre los talentos y los denarios. Pero si os fijáis, lo que el Señor había determinado que tenía que pagar era su vida. Su vida. Ten paciencia conmigo. Arrojándose a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Fijaros, este rey dice que se compadeció y lo dejó marchar y no dice que le hizo un préstamo para que fuera pagándolo poco a poco, sino dice perdonándole la deuda. Le acaba de perdonar la vida. Y aparte de la vida, le ha perdonado todas sus deudas. Ha entrado debiendo dinero. Se ha encontrado de repente debiendo la vida. Y ha salido con la vida y sin deber dinero. Y entonces se encuentra después con este otro compañero que debe cien denarios. Recordá que él debía cien millones de denarios. Cien denarios. Págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Se negó, fue, lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Se enteró el Señor y cuando lo escuchó, lo llamó y le dijo siervo malvado, te perdoné la deuda porque me lo rogaste. No debías tener compasión de tu compañero como yo de ti. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Hasta donde yo sé, los verdugos no son los carceleros. ¿Recordá cuál era su deuda? La vida. Así que lo entregó a los verdugos. Los verdugos son los que ejecutan una pena de muerte. Hasta que pagara toda la deuda que era su vida. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Mirad, no podemos avanzar en el camino de la fe ni en la vida si decidimos guardar rencor en nuestro corazón. Nadie puede ser cristiano si decide guardar rencor en su corazón y si decide no perdonar. Si alguien piensa que le han hecho algo imperdonable no puede ser cristiano. Pero claro, existe el peligro de transformar esto en un moralismo. Un moralismo es una serie de normas de comportamiento que tenemos que cumplir para ser buenos. Pero mirad, no se trata de un moralismo. Hemos escuchado en la segunda lectura para esto murió y resucitó Cristo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo. Para hacernos libres. ¿Qué ha hecho Cristo con su muerte y resurrección? Pues mira, la humanidad separada de Dios por el pecado original estaba abocada a la muerte. Para los seres humanos era imposible ir al cielo. Era imposible ir al cielo por la ruptura que había habido con Dios. Era imposible ir al cielo. Y lo que ha hecho Cristo ha sido construir este puente entre Dios y los hombres y abrirnos la puerta del cielo. Él mismo, siendo Dios hecho hombre para llevarnos consigo al seno de Dios. Esto es muy importante porque ¿qué significa esto para ti y para mí? Pues mira, que lo que ha hecho Cristo por ti ha sido salvarte la vida. Salvarte la eternidad. No sé si alguna vez habéis pensado en la posibilidad del infierno. No sé si lo habéis hecho. Es un poco angustioso. Pero Jesús habla muchas veces en el Evangelio. Un estado de sufrimiento absoluto y eterno en ausencia de Dios que es el amor. En una ausencia total del amor. La angustia más profunda vivida eternamente. Los que habéis tenido una depresión larga o una depresión crónica es muy fuerte. Cristo a ti te ha salvado de esto. Estos son los cien millones de denarios. Esto es de lo que te ha salvado Cristo con su muerte y resurrección. por tanto ¿qué hay que te puedan hacer que se equipare con esto y que tú no puedas perdonar? El pecado mortal es un pecado que nos separa de Dios y que nos introduce en la muerte y que nos pone en situación de condenación. de condenación eterna. Y Cristo por su muerte y resurrección a través del bautismo renovándolo en cada confesión nos vuelve a abrir las puertas del cielo. Nos dice te perdono la deuda. Claro que me la debes. Claro que la tienes. Pero yo te la perdono la dejo a cero. a cero pero te envía a vivir de un modo nuevo y es en la relación con tus hermanos. No podemos separar la relación con Dios de la relación con nuestros hermanos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y esto tiene consecuencias muy concretas en nuestra vida. Mirad, yo pienso que el rencor tiene como dos dimensiones. ¿Vale? Una es la dimensión emocional o psicológica que es cuando nos han hecho algo malo nos duele y a veces nos vienen recuerdos y nos nacen sentimientos de ira, de rechazo y hay sentimientos y pensamientos que a veces no controlamos y se nos meten y nos producen malestar. Primero, los sentimientos no son un acto de la voluntad. Los sentimientos no se eligen, los sentimientos te vienen o te salen de dentro. Lo importante aquí de lo que está hablando el Señor es ¿qué quieres hacer tú con esto? ¿Qué quieres hacer con tu voluntad? ¿Qué decides hacer? Señor, siento dolor, hay resentimiento en mi corazón, me duele lo que me han hecho, me sale rechazo hacia esa persona, pero quiero perdonar, quiero amar, cúrame el corazón tú, sáname tú, dame la fuerza para poder hacerlo, para poder amar a esta persona que me ha hecho daño, es la única manera. Si no está este deseo en nuestro corazón, estamos viviendo como dicen los dibujos de Balibán, los que los conozcáis, dice, está en la cárcel del no perdón. La cárcel del no perdón, si se eterniza, es el infierno. La cárcel del no perdón. Y el Señor te ha llamado a ser santo, a vivir en el cielo. El rencor come el corazón y come el cuerpo. Nos enferma hasta físicamente, el rencor enferma hasta físicamente. Nos roba la alegría, nos roba la paz, nos roba la capacidad de amar, nos roba la capacidad de disfrutar de las cosas buenas de la vida, nos roba la capacidad de dar gracias, nos roba la capacidad de alegrarnos, de compartir, de vivir, de disfrutar de lo que sí tenemos. Es importante, fijaros, la primera lectura hablaba también, rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor. Dice la carta a los hebreos que nuestro Dios es fuego abrasador, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Con la medida que miráis seréis medidos, ha dicho Jesucristo. El Salmo dice si llevas cuenta de los pecados, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Quién se salvará? Pues dice que al vengativo el Señor le llevará cuenta de sus pecados. Porque aunque vayas a confesarte, si no pides al Señor la gracia de perdonar y no estás abierto a poder perdonar, tus pecados no pueden ser perdonados. Porque tú estás cerrado a la dinámica de la misericordia, que es la dinámica del amor de Dios. Te cierras voluntariamente a que Dios te pueda perdonar por muchos golpes de pecho que te des. perdonad si hablo un poco duro, pero es que esto es muy serio. Nos jugamos el cielo, ¿eh? Nos jugamos el cielo. Yo te invito en esta tarde a que abras tu corazón al Señor, a este Señor que es compasivo y misericordioso, que perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa, te colma de gracia y de ternura, no estás siempre acusando, no guardas rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestros pecados, no nos pagas de un nuestras culpas. Como dista al oriente del ocaso, así eleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es así contigo y quiere que tú puedas vivir así, vivir descansado y vivir en paz y vivir contento de que Dios te ha perdonado y de que puedes perdonar. Pidamos hoy esta gracia si hay algún rencor en tu corazón hoy, si hay alguna herida, algún resentimiento no sanado contra alguien, dice el Señor, incluso si sabes que alguien tiene algo contra ti, cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate hoy en tu corazón, no te digo que te salgas de misa a buscarlo, pero sí que te digo que en el momento de las ofrendas, cuando vayas a prepararte para la Eucaristía mirando al Señor en la cruz o con los ojos cerrados o mirando como el sacerdote presenta el pan y el vino o le digas Señor, te presento mi vida y te presento esta situación que yo no puedo perdonar. Esta situación que yo no puedo. Y os lo invito, el que tenga una denuncia contra alguien o el que le esté reclamando dinero a alguien a que quite la denuncia. La justicia humana es verdad que es la justicia humana pero mirad lo que dice el Señor en el Evangelio, perdónale que te han robado mil, diez mil, cinco mil, ochenta mil euros, dáselos. Te estás jugando el cielo. A ti te han salvado la vida gratis. ¿Para qué quieres ochenta mil euros? Es una locura vivir así, una auténtica locura. Pero el Señor nos llama a vivir en radicalidad. Aquí no venimos a pasar el rato, aquí no venimos a vernos las caras o solo a escuchar palabras que nos calienten un poquito el corazón o que nos tranquilicen la conciencia. El Señor viene con fuerza a llamarnos a la conversión. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres seguir a Cristo? Mira por donde ha pasado Cristo. ¿O es que tu corazón y mi corazón están pegados a las cosas de este mundo? ¿O es que nos vamos a jugar el cielo y la vida eterna y el amor de Dios por un café que me deben? ¿O por no sé qué que me robaron? ¿O por...? Pidamos al Señor la gracia. Mirad, Dios actúa con poder y realmente nuestro corazón que está hecho a su imagen y semejanza y que además ha sido cristificado, está hecho como el de Cristo en el bautismo, con la gracia de Dios es capaz de poder perdonar cualquier cosa. Yo os invito a que busquéis una película y un libro. Igual las habéis visto, las habéis leído. La película es El mayor regalo de Juan Manuel Cotelo. Es una película documental de varias historias de estas situaciones que los adolescentes me dirían que son imperdonables y que a lo mejor muchos de los que estamos aquí lo pensaríamos también. Y como por la gracia de Dios ha aparecido el perdón y ha aparecido una realidad y unas relaciones completamente nuevas. El mayor regalo, Juan Manuel Cotelo. Dentro de ellas hay un testimonio que es de Tingenard, un ladrón de bancos con una historia muy dura que tiene también un libro con un montón de testimonios. El libro se llama Más fuertes que el odio. No me lo he leído, pero hay una joven de la parroquia que se lo está leyendo y me está diciendo que es impresionante. Se lo regalé, le dice, mira, yo no me lo he leído pero tiene que ser buenísimo. Digo, luego me haces un resumen para que parezca que me lo he leído. Cuando la gente me pregunte les puedo contar yo también. Más fuertes que el odio. Se invito a coger en este tiempo estos dos libros a la luz de este Evangelio junto con la oración y la palabra de Dios porque Dios hace nuevas todas las cosas y sea cual sea la situación que haya en tu vida, en tu familia, a lo mejor la situación en la que tú tienes que mediar por la reconciliación de otros, con su gracia todo se puede. Todo se puede. Que así sea.